Ahora sí, la cultura se divulga más que nunca. Y es conocimiento, empleo, tejido emprendedor y nuevas oportunidades. Ahora sí, es el momento de desplegar la nueva estrategia de comunicación de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, para potenciar la nuestra. La de todos, por su valor, diversidad, proyección internacional, sector estratégico y seña de identidad. Para acercarnos aún más el derecho a la cultura, a la creación y a la participación. Para formar una potente red social que impulse y difunda nuestra cultura de manera eficaz, contagiosa y participativa. Vamos a identificarnos con todas las actividades y áreas de cultura. Con una nueva marca de valores clave. la marca Andalucía y el hilo de la cultura que nos une. Vamos a participar más. Con la primera acción concreta de la estrategia. El gran portal profesional y social. Abierto a todos los sectores culturales y atractivo para todo el mundo. Y la innovadora agenda Tu Cultura, que permitirá publicar, encontrar y compartir, por primera vez, iniciativas grandes y pequeñas. Y nos avisará de las que respondan a nuestras preferencias como espectadores, autores, empresarios o proveedores. Las acciones de implicación serán decisivas. Una campaña que fomentará la colaboración pública y privada para generar iniciativas y recursos. En el portal habrá una nueva red profesional de referencia para patrocinadores, sponsors y empresarios. Y una cantera de proyectos y recursos. Y una campaña de identificación diseñará elementos de reconocimiento de entidades implicadas con nuestra cultura. Múltiples eventos y convocatorias presentarán todas las vías de participación cultural. Serán novedades atractivas para los 7 millones y medio de turistas culturales que nos convierten en un destino de referencia cada año. Además, las nuevas aplicaciones multiplicarán la capacidad de atracción cultural de Andalucía, estímulos para emprendedores, nuevos proyectos y puestos de trabajo. Salas digitales para poblaciones alejadas de grandes eventos. Geolocalización de museos y rutas para compartirlos en las redes. Realidad aumentada para nuestro patrimonio más representativo. Nuestra fotopedia cultural. Y todo en colaboración contigo y agentes públicos y privados. Ahora sí, el hilo de tu cultura te necesita más que nunca.